Estás viendo El canto de la jarana Ok, para los amigos que me han preguntado sobre la jarana huasteca uno de los puntos más importantes es matizar bien el azote Amigos y amigas, al tocar la jarana tú eres la percusión y el ritmo así que ahí les va como tenemos que matizar el golpe El golpe debe ser seco pero fuerte, que marque el ritmo Mucho rasgueo, mucho mánico, mucho redoble para adornar la jarana en el son huasteco Al huapango aproximadamente yo creo que ya unos 8 años, 8 o 9 años en el medio Yo tengo unos 11 años, empecé a los 12, a los 13 con mi papá en un trío ya posteriormente fui con otros compañeros pero son como 11 años aproximadamente Tengo aproximadamente 18 años, 19 años huapangueando Toco la guitarra sexta, toco un poquito la vigüela, toco la jarana, toco un poco la quinta huapanguera toco el bajo sexto, toco un poco el acordeón, un poquito le pico, un poquito todo Continuamos con la música huasteca con sus amigos Los Elegidos Esto se llama La Azucena, son y dice Azucena me pediste, Azucena me pediste, Azucena te daré Vamos al jardín de flores, ahí te las cortaré Tengo de todos colores, hasta de color café Ay que bonita Azucena, que bonita Azucena Sé que te gusta y por eso, de la canta timorena Me llame amor con cariño, con calma pero sin pena Porque me gustan tus besos ¡Azucena! Es bonita la Azucena Es bonita la Azucena La rosa y el pandanguito Pero no hay cosa tan buena Como los dulces besitos, como los dulces besitos Que me diera una morena Gracias Mi primera vez en un escenario Fue muy nervioso, muy nervioso Y riéguela y riéguela Porque es muy diferente el bailar Al estar tocando, cantando En ese entonces Pues íbamos entrando a este show Y nunca se me va a olvidar Los nervios que sentía y las ganas de bajarme Pero regándolas aprende En el mes de noviembre Nos tocó estar en el concurso nacional de Jacala Y ya por los años Y por lo que te platico Mi primer acercamiento fue en los concursos Y uno de ellos fue ese Y el estar en ese momento Con personalidades dentro de la música Como son el trío Los Hidalguenses El trío Los Genuinos El compartir ya ahora El escenario musical con ellos Fue una de las experiencias más bonitas Y de las mejores que me ha tocado vivir En este medio Siempre las mejores sensaciones Es cuando uno pisa un nuevo escenario En otro estado Siempre es bonito Llegar al escenario Que uno tanto estuvo viendo Anteriormente desde abajo Llegar y pisarlo Siempre es una anécdota Digna de contarse Y digna de sentir Para mí eso es una de las mejores anécdotas Que yo he tenido Pisar nuevos escenarios Amigos Algo que yo tengo muy marcado Es que Como les comenté anteriormente Yo bailaba guapango antes Y yo veía a mis ídolos En los escenarios musicales Amenizando los concursos Nos tocó Nos tocó la fortuna El poder tocar en el concurso de Jacala En el concurso nacional de guapango de Jacala Y la experiencia Que quiero compartir con ustedes Es lo que sentí Al estar en el escenario Con la gente que admiraba Hoy mis amigos Pero el compartir Y codearte con la gente Que tú veías desde abajo a lo grande Así Hoy decir Hoy estoy tocando junto a ellos Fue lo mejor que me ha pasado Bueno Uno de los primeros escenarios Que yo pisé hace años Fue el de Venga a bailar sobre el tablado Que yo también Desde muy niño Había visto por la tele Anteriormente solamente Por el radio Pero yo dije Algún día voy a estar ahí Y hace nueve años Aproximadamente Fue de los primeros escenarios Que yo pisé Y que dije No, pues de aquí soy Querétano soy señores ¿Qué tal amigos? Les dejamos este bonito guapango Para todos ustedes Este se llama El San Lorenzo Viendo para los amigos Del estado Hidalgo Con todo gusto Hoy nomás Tomaré Hay mujer que ingrata eres Te burlas de mi cariño Te burlas de mi cariño Hay mujer que ingrata eres Ay mujer que ingrata eres Te burlas de mi cariño Te burlas de mi cariño Ay mujer que ingrata eres Como todas las mujeres Engañame como un niño Engañame como un niño Pero dime que me quieres Soy de la peña más alta Donde se paró cumplido Donde se paró cumplido Soy de la peña más alta Soy de la peña más alta Soy de la peña más alta Donde se paró cumplido Donde se paró cumplido No pierdo las esperanzas De lo que siempre he querido Que esto sea sueño de mi alma Y yo sea tu consentido Así nomás Óyelo, óyelo Chiquisita ¡Ey! A la sobra de un pirul Me gusta porque ventea Me gusta porque ventea Y a la sombra de un pirul A la sombra de un pirul Me gusta porque ventea Me gusta porque ventea A la sombra de un pirul Si me correspondes tú ¿Qué es lo que mi alma desea? Mi unidad de no ser tú ¿Quién otra quieres que sea? ¿Quién otra quieres que sea? Bastantes de los hobbies que yo tengo Involucran música Ya sea escribir Ya sea aprender nuevos instrumentos Pero todo siempre va relacionado Con la música Yo soy músico Me dedico al trío huasteco Y toco música norteña Pero mi proyecto se llama Elegidos Y es donde vamos echándole los kilos Actualmente estoy estudiando La licenciatura en mercadotecnia Y trabajo en envía En Estrella Blanca Pero sin duda la música También es parte de mi vida Digamos que un 80% es la música Dicen que el músico se muere de hambre Pero no, la verdad es que no Ahora sí que música donde quiera hay Y Huapango En estos momentos Y ya de unos años para acá Ha sobresalido Y se ha vuelto de gran importancia Tanto aquí en el estado Como en el país Y gracias a Dios nos ha ido muy bien Entonces sí, sí se puede Se vive bien Y la verdad uno vive haciendo Lo que disfruta Entonces pues Yo no lo veo como un trabajo Uno va a hacer lo que más le gustan Y aparte le pagan Querétano soy señores Avanzamos amigos Mandamos esto bonito Siempre el triunfo Ojalá les guste Somos los elegidos El triunfo para el amor Es amarlo bien querido Es amarlo bien querido El triunfo para el amor El triunfo para el amor Es amarlo bien querido Es amarlo bien querido El triunfo para el amor Yo como bien triunfador Siempre fui correspondido Y nunca sentí dolor Por un amor que he perdido El triunfo para el amor A los ángeles del cielo Les voy a mandar pedir Les voy a mandar pedir A los ángeles del cielo A los ángeles del cielo Les voy a mandar pedir Les voy a mandar pedir A los ángeles del cielo Una pluma y un tintero Para poderte escribir Unas palabras que quiero Que no te puedo decir Y así bonito mijo Si yo llegara a sentir De tus labios el calor De tus labios el calor Si yo llegara a sentir Si yo llegara a sentir De tus labios el calor De tus labios el calor Si yo llegara a sentir Terminaré a mi sufrir Porque tus labios mi amor Porque tus labios mi amor Se encuentra mi porvenir Y así bonito elegido Muchas gracias Hay que entender también Que la quinta No es una guitarra tradicional De seis cuerdas Esta tiene ocho Y aunque la similitud Es bastante Con una guitarra sexta En su forma En su tamaño Un poco más grueso Y de acá un poco más pequeño Es basado y para Que sea un poco más grave Su fuerza No tan claro Sino grave Entonces Aunque tiene muchas similitudes Las cuerdas no son las mismas Cuarta, tercera, segunda y primera Sí A excepción de que A excepción de la quinta Y de que son dobles No es igual que una sexta Tiene bastantes similitudes Pero no es una guitarra Tradicionalmente Esta es conocida como una quinta Por sus quintas cuerdas Que aunque son ocho Tres van dobles Y por eso vendría siendo una Entonces son cinco tonos Cinco notas Por eso es una quinta Lo más difícil yo creo que es Decidirse hacerlo Porque esto es como un empleo Un trabajo Como cualquier otro Necesita disciplina Necesita constancia Necesita mucha entrega Para poder lograrlo Yo creo que eso sería lo difícil Lo demás con ensayo y práctica Se logra todo Dentro de este ambiente Creo que La parte de que soy un poco tímido Este Y el ya pararse en un escenario Grande Es este Otro show El estar este Mediante Un gran público Lo he sabido sobrellevar Pero en los primeros años Me ha costado Bastantito Lidiar con esa Esa parte Pero creo que son Partes y conocimientos Aprendizajes más buenos Que malos Los que me ha dejado Todo esto La cantada La cantada Yo tengo la voz muy gruesa Y este Lo que son falsetes Y la voz tan alta Se me dificulta mucho Pero Duro y macizo Contra el piso Aquí no nos rajamos ¿Qué tal amigos? Les dejamos este bonito tema Para todos ustedes Con mucho cariño De sus amigos Los elegidos La Rosa Ahora sí Rosita Blanca Yo te vengo a saludar Yo te vengo a saludar Ahora sí Rosita Blanca Este negrito Que canta Es el que te ha de llevar Porque solo no se aguanta Y sin ti no puede estar Yo no sé por qué el creador Encierra tanta bondad Yo no sé por qué el creador Puso espinas en la flor Tal vez porque en realidad Tal vez porque en realidad La vida es un gran dolor Uy Uy Las rosas y los claveles Si no las cortan Se caen Si no las cortan Se caen Las rosas y los claveles Sucede con las mujeres Si no las cazan Se van Si no las cazan Se van Con el hombre Que ellas quieren Querétaro soy señores Para tocar la quinta Para matizar Junto con la jarana Uno se puede enfocar En los mismos adornos Pero en vez de matizar El azote Nosotros matizamos En las cuerdas de arriba Para los graves Entonces así complementamos Azote Con graves Y con fuerza A la cuestión de hacer Un adorno En el mismo acorde Y con la misma secuencia Que vendría a ser Por ejemplo esto Querétaro soy señores Mi guapango preferido Mi guapango preferido Es la petenera De lo que recuerdo Desde hace muchos años Este Es San Joaquín Querétaro Concurso guapango Y la petenera Sonando todo lo que da Me trae muchos recuerdos No sé Me trae muchas sensaciones Por eso la petenera Es el elegido Actualmente Es el gusto De la primera grabación Que hicimos como elegidos Fue el primero Que nos mostraron Y fue el que Me quedó Me encantó Ese guapango Creo que es el El agua nieve Me gusta mucho Porque en el tiempo Que también Anduve bailando Eran de los guapangos Que era como Para decidir A quien ganaba Y son de los Bueno Son Son de los caros Digamos Querétaro Soy señores Significa familia El guapango Para mi Significa familia Híjoles Significa Se me vienen Así Palabras rápidas Viajar Amigos Sierra Paisajes Hermosos Sin duda Gente Gente muy distinta En cuestión De costumbre En cuestión De Amistad De honestidad La gente Es muy diferente A A La gente De ciudad Y es un trato Y un cariño Que Que hace un clic Inmediato Creo que la gente Que nos gusta El guapango Somos muy distintos Y muy diferentes Muy alegres Muy empáticos Y Si Sin duda Es eso Viajes Amistades Experiencias Muchas Muchas cosas bonitas Para mi Que es el guapango El guapango Señores Para mi Es Trabajo Es amistad Es distracción Es familia Es Es viajar Mis hijos bailan guapango Este Yo como del guapango Este Mi casa se hizo con guapango O sea Para mi Es lo que me rodea Y lo que Donde yo quiero estar Querétano Soy señores Ok Pueden ubicarnos En las redes sociales Como Elegidos Trio Huasteco En todas las plataformas Estamos Y al número de teléfono 427-106-79-31 Y en redes sociales Estamos en Facebook En Youtube En Instagram En Spotify En todos lados Nos pueden encontrar Como Los Elegidos Trio Huasteco Querétano Soy señores Amigos y amigas Continuamos guapangueando Mandamos esto para ustedes Se llaman Las Conchitas Disfrútenlo Somos Los Elegidos Hola compadre Conchita vamos al mar Conchita vamos al mar A juntar caracolitos A juntar caracolitos Conchita vamos al mar Conchita vamos al mar Conchita vamos al mar Conchita vamos al mar A juntar caracolitos Conchita vamos al mar Para que con tu mirar Para que con tu mirar Juntemos los mas bonitos Juntemos los mas bonitos para yo hacerte un collar ¡Ay, ay, ay! ¡Y hasta San Pico, viejo! ¡Ay, ay! Conchita que ingrata fuiste Te burlas de mi cariño Te burlas de mi cariño Conchita que ingrata fuiste Acuérdate que dijiste Acuérdate que dijiste Acuérdate que dijiste Que yo era tu consentido Acuérdate que lo dijiste Paz, me he quedado solito Ya sea bonito, bonito En las playas el polvillo En las playas el polvillo A donde pica Se roncha A donde pica se roncha Y en las playas el polvillo En las playas el polvillo En las playas el polvillo A donde pica se roncha A donde pica se roncha En las playas el polvillo La muerte trae un cuchillo La muerte trae un cuchillo Y hasta los huesitos doncha Quisiera hacer armadillo Para dormirme con conchas ¡Adiós, adiós! Muchas gracias. Y le atoro a las manganas, también le hago a los amores porque siempre me dan ganas. El canto de la jarana. ¡Adiós, adiós!